Mil millones de pesos destinó la gobernación de Antioquia para las comunidades rurales de los municipios donde se implementa la ruta integral de atención a las víctimas del conflicto armado. Los recursos de transformación territorial destinados por esta iniciativa benefician las comunidades rurales del sector El Rosario de Argelia, donde se realiza mejoramiento de 1.2 kilómetros de caminos veredales, en San Francisco se construyen tramos de rieles en la vereda San Isidro y obras complementarias en la vía terciaria Alpajui. También se avanza junto con la Alcaldía de San Carlos en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil del Corregimiento El Jordán y el próximo año se construirá el puente en La Esmeralda, en el corregimiento de Puerto Venus, Nariño. Es de destacar otras obras de infraestructura como el mejoramiento de los trapiches comunitarios de las veredas El Coco y La Peña y la adecuación de la sede de la Asociación de Paneleros de Cocorná, el Salón Comunitario de la Casa de la Cultura en Argelia, y la construcción del Centro de Bienestar del Anciano en San Francisco. Además, desde la Secretaría de Gobierno de Antioquia se anunció que en 2015 se continuarán acompañando con la ruta integral a familias víctimas del conflicto armado en Cocorná, San Francisco, San Carlos, Nariño y Argelia, donde con apoyo de diferentes instituciones se seguirá fortaleciendo el arraigo de las comunidades retornadas y la gestión de iniciativas de sostenibilidad económica, educación, cultura, acompañamiento psicosocial, promoción de acceso a la justicia, entre otras.